Puedo escribir y no disimular Porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana sopla en el cristal Mira a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras Me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala Ya probé la carne de cañón Ya lo tengo todo controlado Y alguien dijo no, 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 no Y ahora viene el viento de otro lado Déjame el timón Y alguien dijo no, no, no No, 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 no Birdo No, 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 no. Lo que me llevará al final Serán mis pasos, no el camino No ves que siempre vas detrás Cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal Nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad Es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal Si algo no me sale bien He aprendido a derrapar Y a chocar con la pared Que la vida se nos va Como el humo de ese tren Como un beso en un portal Antes de que tú enteres Y no volveré a sentirme extraño Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte de querer Dejé de volarme un día en el barro Y entre tanto barro me encontré Algo de calor sin tus abrazos Ahora sé que nunca volveré P obeso en la parte Startup Un saludo en la parte Startup Hoy por favor, así que partilmente Dio que no, voy aificar Ind romper más Y no volverá a ver Y no volverá a hacer Ojo en el paladero Y no volveré a tocar Y no volverá Convelo que senate Desde el galán En un barro ¡Gracias! ¡Gracias!